Yo soy desagüa, yo, yo soy Michoacano, y ese es mi orgullo, palabra de honor En donde sus machos nunca son rajados, sus lindas mujeres, puro corazón Nací en ese barrio bello del santuario Me crié en la calzada con rumbo al rincón Por donde las tardes siempre iba a pasearme, a probar sus mangos que son un primor Zaguayo, Zaguayo, mi tierra querida Yo daré a mi vida por volverte a ver Pasearme en tus calles, echarme una birria, oír la campana al rosario llamar Mirar de tu iglesia sus torres muy blancas Que como palomas parecen volar Y adornar tus noches cubiertas de estrellas Hacerte con ellas por siempre en mi altar Ay, perruño Por eso te canto mi tierra querida Por eso por siempre te deje recordar Porque eres mi patria, mi patria chiquita Por eso me viste reír y llorar ¡Ay, Zaguayo! ¡Ay, Zaguayo! ¡Ay, Zaguayo! ¡Ay, Zaguayo! ¡Ay, Zaguayo! ¡Ay, Zaguayo!